El destino de los demás Como siempre digo, formamos parte de todos Uno cree que el Estado es una institución o un instituto que está por afuera de la sociedad Muchas veces se separa, la política liberal suele separar el Estado y la sociedad civil Como si fuera exentible, como si fueran dos cosas diferentes Como si no hubiera una interrelación entre Estado y sociedad Y como si el Estado en realidad fuera algo que está percibiendo a la sociedad civil Fuera algo que está conculcando de derechos a la sociedad civil Y no es un Estado un articulador de las posibilidades de esa misma sociedad Esa toma de posición respecto al Estado, respecto a la soberanía Es una definición ideológica Es una definición que hay que profundizar y hay que seguir cuestionando En todos los aspectos y en todos los terrenos El cultural, el político, el ideológico Porque quizás sea una de las cuestiones más profundas Que nos caracteriza a los argentinos y en particular a los porterios Si uno lee la metafísica porteria Me refiero a esa literatura que habla del ser porterio Se van a darse cuenta que está muy presente la cuestión del Estado Es que alguno aquí habla de la reacción entre el porterio y el Estado Borges habla de la reacción entre el porterio y el Estado Esa desconfianza absoluta del porterio hacia el Estado Está muy presente en las discusiones sobre Cómo miramos los que habitamos estas tierras al aparato estatal Siempre lo miramos con desconfianza Siempre está de alguna manera en oposición a la sociedad civil Y nunca está articulado, nunca está engarzado Nunca está pensado como un complemento La soberanía pensada en términos decimonónicos Es decir, pensada en términos de Juan Manuel de Rosas Nos convoca hoy, o al menos a mí Convoca en la vuelta obligado Está pensada en esos términos en Juan Manuel de Rosas Juan Manuel de Rosas que es un hombre del orden Que es un hombre con una mirada muy conservadora Y muy quietista de la sociedad Al mismo tiempo es un hombre con mucho dinamismo Hacia las alianzas de clase Sin ir más lejos es el hombre que en el siglo XIX Hacia la alianza más audaz Que es la de los estancieros y los desposeídos Y los peones y los trabajadores Para enfrentarse al liberalismo A la burguesía comercial porteña Incluso a las burguesías comerciales de otros sectores Como pueden ser la provincia de Entre Ríos Y la provincia de Corrientes Esa alianza de clases proviene de un hombre Que tiene una mirada conservadora Pero al mismo tiempo es muy audaz en lo social Y esa articulación hace del rosismo Un pilar fundamental de las tradiciones nacionales y populares en Argentina Que muchas veces tienen este acuerdo O esta lógica de acuerdo de clases Que no encajan dentro de la lógica europeísta De pensar nuestras sociedades Rosas es sin dudas Juan Manuel de Rosas es sin dudas Un hombre que habla de la soberanía geográfica Un hombre que habla de la soberanía territorial El Estado todavía no está conformado como tal Él es el líder del Estado de Buenos Aires Y además sigue con los negocios económicos de la confederación Pero no tiene un Estado nacional conformado Él no tiene interés en conformarlo No tiene interés en darle constitución a esa confederación Lo hace uno de los cuestionamientos Recién lo hablábamos Uno de los cuestionamientos que le hace Urquiza Cuando lo derroca el 3 de febrero del 52 Es que debería haber dado una constitución Yo hago un golpe para dar una constitución federal Sin embargo allí en Rosas hay un gran refugio O un gran núcleo de soberanía política y territorial Por parte de algo que uno puede empezar a vislumbrar Como el Estado Nacional o como la Argentinidad Como titular de esa famosa oficina de negocios comerciales De la confederación argentina Él se pone al frente de lo que es la unidad territorial Fundamentalmente Rosas es el hombre de la soberanía territorial Él no permite que Paraguay se independice Paraguay se presente independice en 1841 Si bien en 1811 se para su voluntad de la Junta de Mayo Recién en 1841 se decide como un país independiente Hasta ese momento está a la espera de conformar una gran confederación Rosas nunca reconoce la independencia de Bolivia Que se la daremos a Bernardino Rivadavia en 1825-1826 Rosas siempre, siempre Y eso lo demuestra con el sitio grande de Montevideo Con Oribe al mando de las tropas Y después con Urquiza al mando de ese sitio Donde no permite que Montevideo sea gobernada por los colorados Que derrocan a los blancos Los blancos, contrariamente a lo que uno se espera Los blancos eran los aliados de los federales en la banda oriental Y su general en jefe era Manuel Oribe Es derrocado por los colorados Que vienen a ser los unitarios o los liberales de la banda oriental Y Rosas impide constantemente que los colorados puedan continuar Con ese proceso independentista de la banda oriental Hacia la constitución de la República de Uruguay Aun cuando Uruguay existía desde 1828 Rosas todavía soñaba con que la llegada de los blancos al poder Pudiera constituir una nueva confederación Quizás por eso Rosas todavía no termina de presentar una constitución Porque sabe que una constitución sella el estado de cosas Y no le permitiría incluir a Paraguay, Bolivia y Uruguay Por el estado de situación política que tenían esas tres repúblicas Que se independizaban Y fundamentalmente en 1845 La vuelta obligada es un gran grito soberano ¿Por qué? Porque lo que dice Rosas es De las puertas del estuario del plata hacia adentro Nosotros tenemos derecho a decidir Qué comerciamos, cómo comerciamos y con quién comerciamos Ese grito soberano de Juan Manuel de Rosas Es un grito que fue ocultado durante mucho tiempo en la historia argentina Ustedes acuérdense Que recién en 1974 Cuando el gobierno del peronismo En aquel tercer periodo Se produce el reconocimiento del 20 de noviembre como día festivo Hasta ese momento no se festejaba el 20 de noviembre Como día de la soberanía Y no es casual que la presidenta de la nación Cristina Fernández Kirchner En el 2010 Haya decidido que ese día de la soberanía Que se venía celebrando a oscuras En silencio Con muy poca importancia Se constituyera en un feriado nacional Ese grito soberano de Juan Manuel de Rosas Tiene además La belleza de los actos de Lucio Mancilla Y perdónenme que les hable de belleza Cuando uno habla de historia Un historiador académico jamás hablaría en estos términos Los ingleses sabían que no podían cruzar Porque en cuanto pasaran por arriba de esos botes Detonaban las bombas Y perdían su propio buque Por lo tanto tenían que desatar Sí o sí Esos 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 pequeñas embarcaciones Es por eso que la cadena Digo Cualquier Ninguna cadena puede frenar A una armada De guerra Lo que pasa es que estaban cargados De explosivos Por eso es que no podían pasar Los franceses y los ingleses Hay que reconocer que Hay que pensar También Que esos buques Venían a buques de guerra Tenían buques mercantes Venían con sus propias Mercaderías Para colocar en los puertos De corrientes Y en los puertos de Paraguay A través del río Paraná Y también hay que pensar Que en esos buques Venían argentinos Argentinos que estaban En Montevideo Y también nos Hace pensar mucho Sobre Una Corriente Periodística Política Que yo llamo Montevideanismo El periodismo Montevideano O la política Montevideana Que es Aquellos políticos Que con tal De sacar su tajada En la política interna Son capaces de subirse A un que es enemigo De la patria Con tal de ellos Poder Ocupar Espacios de poder En la política argentina Un claro ejemplo De Montevideanismo Es sin duda El pedido De Elisa Carrió Hace unos años De que la embajada Norteamericana Metiera mano En el asunto E impidiera Que la dictadura Generalista Siguiera avanzando Conculcando Derechos individuales No los derechos De la democracia Esa es una actitud Claramente De un político Montevideano Es un tipo Que la ve de afuera Un tipo Que está Expulsado Del poder real En la Argentina Y con tal De meterse Aunque sea Por la ventana No tiene Problemas En aliarse Al enemigo Histórico De su propio país Con tal De ocupar Un espacio De poder Si uno Analiza La corriente Montevideana Es una corriente Que está claramente Presente En los principales diarios Lean La Nación Lean Clarín Escuchen a los Políticos De la oposición No, quizás No los más importantes Pero si Los periféricos Si se van a dar cuenta Que todavía Resuena Esa mirada Esa mirada Desde la capital De la banda oriental O de Uruguay Si uno piensa Ese 20 de mayo Tiene que empezar Que el combate Empezó a las 8 de la mañana 8 y pico Apenas Apenas Llegaron Los buques Marcantes Que Mansilla Lo que hizo Fue Disponer Los camiones En 3 baterías Después De las Cadenas Y bombardear Y bombardear Y bombardear Los buques Ingleses Y franceses Que lo que hacían Era contestar El fuego Cada 15 minutos Mansilla Debía cambiar La guardia De artilleros Porque eran Asesinados O quedaban Sordos O quedaban Heridos Imagínense Lo que era El fragor De esa batalla Que duró Prácticamente Hasta la tarde Cuando Los ingleses Pudieron cortar Las cadenas Hacer tierra Y cortar Las cadenas Después de que Mansilla Se quedó Prácticamente Sin armamentos Sin municiones Y finalmente La vuelta obligada Es una derrota Hay que pensar También Que Son preferibles Las derrotas Soberanas Que las victorias Avergonzantes Si uno piensa En lo que Se discutió En el 2010 Luis Alberto Romero El historiador Quizás Sueldo El historiador Más importante Que tiene El liberalismo Conservador En la Argentina Lo que planteaba Justamente Que la vuelta obligada Era una vergüenza Porque habíamos Sido derrotados Y el éxito Está pensado allí Como una Una variable Ajena A lo que Corresponde hacer No importa La soberanía Lo que importa Es el éxito O la victoria De una acción Y uno no puede Reivindicar Una derrota Honrosa O una derrota Soberana Porque lo que importa No es la soberanía Lo que importa Es el resultado final Es el resultado final Que en realidad Las fuerzas De la Confederación Terminan obteniendo Unos meses después En Tonelero Que es una batalla Que se produce Unos kilómetros Más al norte Y demuestran Que en realidad Los ingleses Y los franceses No deben No pueden Remontar El Paraná Porque las baterías De la Confederación Están constantemente Hostigando A la Armada Anglo-Francesa Cuando se dan cuenta Que no pueden Penetrar en el Paraná Lo que hacen Es volver Y hay Allí también Hay una cuestión De soberanía territorial También de soberanía militar Pero también De soberanía simbólica En Juan Manuel de Rosa El tratado De paz Que se intenta Firmar Los Primeros juntos Y después separados Ingleses y franceses Con la Con la Confederación Argentina Es un tratado En el cual Plantean La necesidad De Bueno Respetan Los ríos interiores De la Confederación Argentina Pero Se van victoriosos Y Juan Manuel de Rosa Plantea Una cuestión De soberanía simbólica Que es El saludo Para deshonrar Al pabellón azul y blanco De la Confederación Argentina Recuerden Recuerden Que el pabellón Era azul y blanco No era la bandera celeste y blanca Que tenemos ahora Porque el celeste Es el color Que eligió Sarmiento Para hacer Que la bandera argentina Fuera más unitaria Porque el celeste Era el color De los unitarios Por lo tanto El celeste y blanco Que nosotros Hoy Tenemos Se lo debemos A los unitarios Con Sarmiento A la cabeza El pabellón De De la vuelta De la vuelta Obligado Ustedes pueden verlo Es un azul Casi petróleo Profundo Un azul y blanco Un azul muy profundo Y Después de Contrariamente A lo que uno puede pensar A los ingleses Y a los franceses Les costó más La El articulado Del tratado de paz De La celebración Con 21 salvas De honor El pabellón Nacional Que Abandonar La posibilidad De ingresar A los ríos interiores De la Confederación Argentina Y le decían a Rosas Que Si bajaba ese artículo Automáticamente Firmaban la paz Y Rosas Nunca se bajó De ese artículo La 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 Las naves anglo-francesas Tuvieron que irse Del río La Plata Celebrando La victoria De la Confederación Argentina Con 21 salvas De honor Al pabellón argentino Uno puede decir Es una tontera Y es cierto Es una tontera Pero a veces En las cuestiones simbólicas También se disputan Trozos, pedazos Astillas de soberanía Que Uno cree que Deberían Dejarse solamente Para cuestiones De mayor profundidad Para cuestiones De De Política Y de economía Y Quiero recordar La vuelta obligada Porque la vuelta obligada Tiene algo De esa trilogía De la cual hablaba El peronismo En sus Primeros años ¿No? De justicia social Independencia económica Y soberanía política Porque la vuelta obligada Tiene De alguna manera Parte de esas Condiciones Quizás No la justicia social Como la entendemos En la actualidad No como la entendemos Como la entendimos A lo largo del siglo XX Pero sí En esa alianza Extraña Que había establecido Juan Manuel de Rosas Con los sectores Populares Incluso con los sectores Desclasados Como eran La negritud Y los negros En la ciudad De Buenos Aires Y en todas las Ciudades de la confederación Y Articular Que no hay soberanía Sin posibilidad De independencia económica Y que no hay Soberanía Sin posibilidad De justicia social Y que no hay Justicia social Sin posibilidad De independencia económica Y viceversa Y Hay que articular Me parece que es un desafío Articular Culturalmente también La idea de soberanía No una idea de soberanía Vaga Sino fundamentalmente Una idea De soberanía económica Política Y social Solamente así Uno puede interpretar La soberanía En un término Que no hable De letra muerta Que no hable de bandera Que no hable de territorios ajenas Muchísimas gracias Buenas tardes Muchas gracias a todos Por su presencia Voy a Complementar La clase magistral de historia De Hernán No sos historiador Y a mucha voz Voy a leerles Ya todos Hemos recibido La noticia Favorable La oposición argentina La cámara de operaciones La justicia Autonidense Rechazó El fallo de Griesa Es probable Que los fondos Quiero Netamente Argentina Que hace La soberanía Económica Financiera Política Bueno La soberanía En definitiva Nacional Nuestra seguridad Nuestra seguridad Se está dividiendo En la justicia Estadounidense Pues Vamos a referir un poquito A ese tema Pero Quiero leerles Dos novedades Que no Recientes Que no están Digamos Negativas En cuanto A su posición A su presión Sobre la Argentina De los últimos días Por ejemplo Hace Días atrás Un funcionario De Foreign Office De la Cancillería Británica Con tal Que recibió Una Una serie De De Peticiones De Distintos Banqueros Empresarios Industriales De Gran Bretaña De Otras Potencias Europeas Que Purgían Al gobierno Británico Sobre todo A Que comience A limitar Las restricciones Puestas al comercio Por parte De la República Argentina Ustedes saben Es uno de los pilares Del modelo Puesto en marcha 2003 La protección A la A la Industria Nacional A la producción Nacional Y también Apareció Creo que fue Hace dos días En la Prensa Inglesa Un Un chat Que le dispara Que me hizo Inglesa A la Presidenta Un artículo Creo que fue Morningstar Que les leo Textualmente Además ya Empiezan a Mezclar Con una Cuestión Religiosa El clero entero Del Reino Unido Convoca A levantar Por doquier Voces Inresistibles En apoyo A la Justicia La Civilización Y la Cristiandad En América Del Sur Los gobiernos De Inglaterra Francia No pueden Permitir Que semejante Tirana Extienda Su dominio A la Tierra Bueno Esto que Estas dos Novedades Estas dos Noticias Que les acabo De edad En realidad Lo único que hice Fue cambiar Tirana Por tirano Esto fue Lo que la Gran prensa Les petó A Rosas En 1844 Y PIL Este funcionario De la Cancillería De Foreign Office Que les hablaba Antes Y eso Esas Peticiones Por parte De banqueros Industriales Y comerciantes De Gran Bretaña Fueron Justamente Todos los 1500 Banqueros Comerciantes Y empresarios Británicos Y franceses Que obligaron Peticionaron O escugieron A los gobiernos Británicos Y franceses Para que terminara Con la política Proteccionista De Rosas Puesta en marcha En 1835 La ley de aduanas Y la modificación Sobre todo En 1837 Que protegía Fundamentalmente La industria textil De los productos Manufacturers Que venían De Gran Britán Y Francia Esto para Comparar Lo que ocurrió En 1845 Que por supuesto Desembocó La intervención De la intervención Armada Sobre el río Paraná Y lo que está poniendo A la Argentina No solamente Desde este año Sino Fundamentalmente A partir de 2010 Lo que es interesante Es interesante Porque Por las bombas La intervención Armada Las tropas De asalto Que desembarcaron En Venezuela Tenemos los fondos Whittler Tenemos los fondos Whittler El imperialismo Con otra herramienta De presión Y de sometimiento Y de afrenta A las soberanías De los países Periféricos Lo que hacía Era no admitir El uso de la fuerza Para el cobro Compulsivo De deudas públicas Y eso después Se fue Tergiversando Producto de la intervención Estadounidense Que ganó Una batalla Porque la doctrina Se fue diluyendo Un poquito En su posición Antiimperialista Y nacional Trango obviamente Entendía Le costó convencer A Roca Pero entendía Que la Argentina En realidad No La situación argentina No difería mucho De Venezuela O sea Era la Argentina Del centenario La de la época dorada La época dorada Para una élite minúscula Las grandes mayorías Estaban excluidas Y empobrecidas Como bien lo prueba Bien el Nacé El Estado De la clase obrera En la Argentina Y además Del punto de vista Del endeudamiento La Argentina Ni siquiera Había terminado A pagar Su primer empréstito El de 1824 De la banca bar O sea Seguían No habíamos cancelado El primer empréstito Creo que la presidenta Hace poquito dijo En 1905 Recién se terminó De cancelar Y Hay un libro Muy interesante De Ferns Que es un investigador Canariense Que da En detalle Lo que era El nivel De endeudamiento De la Argentina Del centenario Cerca de 30 Emprésticos extranjeros Con Tallas De interés Que eran del 5 Al 7% Absolutamente Leoninas Y que Por ejemplo Para 1910 La hipoteca De la Argentina Era tal Que el 85% De la economía nacional Dependía De las inversiones Británicas O del capitalismo Británico Entonces Drago Inteligente Vio Vio Todo Como venía A la mano Dijo Si esto Hacen con Venezuela Tranquilamente Lo pueden hacer Con la Argentina Y así ocurría Con la mayoría De los países Sudamericanos O de la periferia Endeudados Hasta la colonia La doctrina Drago Se basa a su vez En la doctrina Calvo Que fue un otro Jurista argentino Realidad Nació en Montevideo Que apoyó A Drago En su Misión Y en su moción Que Les leo textualmente Porque Esto Con esto Vamos a cerrar Lo que es la doctrina Calvo Que fue Lo decía Hernán Barrida Sin referencia A la doctrina Calvo De manera Directa La soberanía Jurídica Argentina Barrida En los 90 Porque la doctrina Calvo decía Los extranjeros Tienen los mismos Derechos que los nacionales Y en caso de pleitos O reclamaciones Tendrán la obligación De acabar Todos los recursos legales Ante los tribunales Locales Sin pedir La protección Intervención diplomática De su madre La doctrina Drago Finalmente O sea Drago convenció A Roca Eso se plasmó En una carta Que envió El ministro argentino En Washington El 29 de diciembre De 1902 Que a su vez Se elevó la carta Con la oposición Argentina A la Secretaría De Estado La carta No tuvo Una repercusión Inmediata Ni siquiera Colaboró En la resolución Del conflicto En Venezuela De la intervención Armada Pero si Sentó un precedente Muy importante Fue automáticamente Discutida Por juristas Especialistas De todas partes De todo el mundo Y años después Finalmente Logró elevarse Al rango De normas Jurídicas De peso Internacional Aunque Converenciantes Muy diluida En su propuesta Original Por la presencia Por la presión Estadolidense Y ahora Y ahora Vamos a O me gustaría Tocar Algo Que está Vinculado Con La esencia Del problema Que se está Viendo Hoy En lo que Respecta Al fallo De Griesa Y en su vez Al fondo Obitre El problema Medular del fondo Sigue presente Que es La colonización Judicial Que Se origina En la década Del 90 Sobre todo Cuando se barrió La doctrina Calvo Y la doctrina Drago A la hora De resolver Pleitos O sea Que soberanía Que justicia A que justicia Recurrir Y que justicia Es la que Definitivamente Termina Dándole El veredicto Culpable O no En materia De pleitos De esta naturaleza Seguimos Dependiendo De la justicia De un tercer país En este caso Nada más y nada menos Que Estados Unidos La presidenta Habló de Colonización Colonialismo Judicial Yo creo que No porque Griesa sea Colonialista O piense En términos De la Argentina La Argentina colonial Es evidente Que lo hace Yo creo que En realidad La Argentina Como decía Está colonizada Judicialmente Y para eso Creo que hay que Buscar una solución Porque hay que Buscar Una Una actualización En Las grandes Estas grandes doctrinas Que les hablaba antes La Drago Y la Calvo Vinculadas con Intervenciones En épocas Pretéritas Pero que de alguna manera Siguen presentes Al día de hoy Cuando comparamos 1885 Con la fecha Y cuando comparamos 1902 Con La actualidad La doctrina Drago Fue barrida Entre 1976 Y 2003 Y la doctrina Calvo También Fundamentalmente Con El convenio Para la producción Y protección De inversiones La ley 24.184 Que Colocaba En un principio A un mismo nivel El trato nacional La cláusula De la nación Más favorecida Que de hecho Fue La negativa De Rosas De darle A Inglaterra La cláusula De la nación Más favorecida Fue lo que Bueno Hizo que Gran Bretenia Finalmente Se decidiera Por la Invasión De 1845 Un régimen De indemnización Por pérdidas Y sistemas Particulares Soluciones Controversas Del CIA Se barrió Drago Y se lo barrió Calvo Básicamente La doctrina Calvo Lo que decía Es Que Los problemas Con firmas Extranjeras Se debían Resolver En sedes Judiciales Locales Rechazándose Del plano La jurisdicción Externa Y si bien Se barrió En la República Argentina Producto Del neoliberalismo Entre el 76 Y la década del 90 Y principios De este siglo La doctrina Calvo Sigue Resente En un azul Por eso Creo que Lo que dijo Argentina Convocando La regionalización De la cuestión De las deudas Soberanas Y el fallo De la iglesia Creo que es Una jugada Magistral Porque No hay solución Para la Argentina De América del Sur Nunca la hubo Para la provincia De su unidad Y para el argentino Pero además Creo Por ahí Siendo ya Muy optimista Y juntando El discurso Del 20 de noviembre Lo de Drago La mención Que ella hizo De Drago En el discurso De vuelta De vuelta Que retomó De la conmemoración De la conmemoración De aquella gesta Tan Inédita Heroica Retomó El discurso Y la presencia Formal En vuelta De obligado También hay que Incurarlo Con esta Mención Que hizo De la Convocación Judicial En el día De ayer Y la convocatoria A discutirse El tema A nivel Unasur Porque creo que Porque en realidad La cláusula Calvo Les repito Los problemas Confirmas extranjeras Se dan resolver En seis condiciones Locales Rechazándose De acuerdo De la jurisdicción Externa Está presente En un montón De constituciones De países Latinoamericanos Honduras El Salvador Perú Ecuador Y hasta inclusive La Venezuela Por supuesto La Venezuela La Constitución De la República Bolivariana De Venezuela Les leo lo que dice El artículo 151 De la Constitución Venezolana En los contratos De interés público Si no fuere Improcedente De acuerdo Con la naturaleza De los mismos Se considerará Incorporada Aun cuando No estuviera expresa Una cláusula Según la cual Las dudas Y controversias Que puedan suscitarse Sobre dichos Contratos Y que no llegaran A ser resueltas Amigablemente Por las partes Contratantes Serán decididas Por los tribunales Competentes De la República En conformidad Con sus leyes Sin que por ningún motivo Ni causa Pueden dar origen A reclamaciones Extranjeras Por eso creo Además La importancia De una reforma Constitucional Entonces La doctrina Calvo Y ahí implícita La doctrina Están presentes Están presentes Si vivas En América Latina Pero hubo Un caso Que la fusionó Aún más A la Calvo Y la Drago Y que además La dotó De un De mayor Espíritu Revolucionario Y antiperellista Que fue El caso mexicano El artículo 27 De la constitución Mexicana Al que contribuyó Carranza Y después Cárdenas Fundamentalmente Fue Carranza Se basó En la doctrina De la Calvo Y en la doctrina De la Drago Les leo El artículo 27 Solo los mexicanos Por nacimiento O por naturalización Y la sociedad mexicana Tienen derecho Para adquirir El dominio De las tierras Aguas Y sus accesiones O para obtener Concesiones de explotación De minas O de aguas El Estado Podrá conceder El mismo derecho A los extranjeros Siempre que convengan Ante la Secretaría De Relaciones Exteriores En considerarse Como nacionales Respecto De dichos bienes Y en no evocar Por lo mismo La protección De su gobierno Por lo que se refiere A aquellos Bajo la pena En caso de faltar Al convenio De perder En beneficio De la nación Los bienes Que hubieran adquirido En virtud De lo mismo O sea Fíjense además Cómo se incluye El tema De la defensa De los recursos naturales O sea Ahí tenemos Principios de la intervención De autodecaminación De los pueblos De solución pacífica De las controversias Y además De soberanía jurídica Soberanía judicial Que es por dicho Y defensa De las riquezas naturales No fue ninguna De casualidad Que un gran argentino Destacó Y utilizó Se basó En ese artículo Para una importantísima Ley Referida a la defensa De los recursos naturales Mosconia En el libro La doctrina Carranza Que se basa En la calvo Y en la drago Para lo que fue La ley De la asociación Del petróleo De 1927-28 Cajoneada por el senado En el frente De provincias Y multinacionales La doctrina Carranza Después Es profundizada Finalmente Dos décadas después Por la cero cámaras En el proceso De nacionalización Del petróleo En México Entonces Con esto Termino Y lo que quiero decir Es que creo que La resolución Favorable De la justicia Estadounidense De la posición argentina Por supuesto Que es favorable A ver la redundancia Pero creo que es Páparo Y hambre Para mañana Porque la cuestión De fondo Es la recuperación De la soberanía En este caso La soberanía De nuestra justicia Sobre los temas Que hacen A la soberanía Económica Energética Financiera Del tipo que sea Nacional Que hagan A la seguridad Nacional Del pueblo argentino Y ahí creo que La doctrina Drago La doctrina Calvo Poder Comparar y analizar Desde una perspectiva Delectrica Histórica Lo ocurrido Tantas veces En América del Sur En la periferia Por parte Del imperialismo Y del terrorismo Financiero internacional O del capitalismo Internacional En sus distintas fases Creo que eso Es muy importante Para dar el debate Cultural Y para Que los sudamericanos Podamos Actualizar Y podamos recurrir A lo mejor A la mejor tradición Revolucionaria Antimperialista De nuestra historia Y de nuestro presente Para La construcción De un nuevo Marco Regulatorio A todo nivel Un nuevo marco Regulatorio Que permita Preservar La soberanía Nacional Frente Al imperialismo Y al colonialismo Que lejos están De haber perecido Sino que Están Tan desesperados Que Pueden Ya lo que vienen haciendo Cometer Cualquier Nueva Barra basada O cualquier Nuevo acto De violación A los derechos humanos A la soberanía Territorial Energética Económica De los países Oprimidos del mundo Y ahí por supuesto Estamos nosotros Muchas gracias Gracias A los derechos humanos Que nos pasan Que los tiro a los gringos Una y gran siete Navegar tantos mares Venirse al cuete Que digo Venirse al cuete Venirse al cuete A la soberanía A la soberanía A la soberanía Gracias.